Bacha Dights Hoy me encuentro en el lugar donde te conocí Con la esperanza de verte de nuevo y poder repetir los años que hicimos esa noche Pero solo quedó la huella de los dos, los recuerdos en aquel motel Lo que hicimos tú y yo, en mi mente quiero, y hoy de ti solo tengo sed Es que yo no dejo de pensar, las ganas que siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, a mi yo no dejo de pensar Es que no te dejo de pensar, esto que yo siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, a mi no te dejo de pensar Bacha Dights Dime si no te gusta, vale Chitio 24 horas Once again Hoy me encuentro en el lugar donde te conocí Con la esperanza de verte de nuevo y poder repetir los actos que hicimos esa noche Pero solo quedó la huella de los dos, los recuerdos en aquel motel Enloquecimos tú y yo, en mi mente quiero, y hoy de ti solo tengo sed Solo tengo sed Es que yo no dejo de pensar, las ganas que siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, a mi yo no dejo de pensar Es que no te dejo de pensar Esto que yo siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, a mi no te dejo de pensar No puedo, ni tampoco quiero Olvidar ni superar lo que pasó entre los dos Mis sentimientos fueron sinceros Me tienes condenado a tu amor Eres la razón de mi desvelo Quisiera repetir lo que sucedió Mis sentimientos fueron sinceros Me tienes condenado a tu amor Es que no te dejo de pensar, las ganas que siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, a mi yo no dejo de pensar Es que no te dejo de pensar Esto que yo siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, a mi no te dejo de pensar Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, a mi no te dejo de pensar